1, 2, 3, 4 La semana pasada estaban todos los chicos acá, todos los jugadores que es muy importantista los jugadores y también la banca técnica de los equipos para que nosotros podamos ir como evangelizando este tema de las modificaciones porque me da una cosa una cosa simple recién me contaba hacia afuera yo ya he hecho más de 7, 8 charlas de esto y también he andado afuera de Santiago de la séptima región pasa, pasa, pasa estuve en la séptima región estuve en la octava, en la novena hay que dar en el cacharajo ¿por qué? primero que con la primero que nada hay un tema que tengo que servir no es esto entre nosotros primero que nada por desconocimiento a esta cuestión y a la gente especialmente a los jugadores no se animan mucho a meterse en lo que significa las reglas de juego porque a ellos no les interesa tampoco mucho aprenderse las reglas de juego que ustedes quieren es jugar jugar en el juego punto el problema está cuando están jugando el juego y se sienten perjudicados por algún cobro que a lo mejor ustedes desconocen hasta ahí es cierto y hemos tenido siempre dificultades los árbitros con ciertas situaciones de cobro que nosotros hacemos en el campo de juego y que la barra el hincha el jugador mismo y el dirigente a veces desconocen si hasta ahí ya hasta ahí teníamos dificultades para sancionar un tiro libre cuando un jugador se iba hacia la batería contraria con la manifiesto se iba a marcar el gol y algunos expulsaban otros no expulsaban otros ponían a varilla otros decían a ver que lo iba en dirección ya se iba abriendo en diagonal y se empregaban con él y si era bueno o era roja o era amarilla o era roja o nada no que tenía dos jugadores también atrás todavía y podían llegar al cruce todas esas preguntas son los el defensa siempre va a estar ahí el delantero lo mismo el defensa va a buscar sacar el valor el delantero va a buscar ir al rival y meterse más el jugador es así pero los árbitros también ya con todo el respeto que lo merecen los árbitros ya tampoco especialmente en el fútbol amateur no están como he dicho comprevedidos con este tema y no es por ustedes ojalá no se sientan tocados para ellos porque es así es la realidad no más porque en el fútbol amateur no existe una estructura ¿cierto? donde exista una comisión de árbitros que esté siempre dando y dando dándole y dándole y dándole la muestra el loco no existe el árbitro amateur se hace en forma intérpida el árbitro amateur se hace así de la noche a la mañana nada más listo no tengo pena voy a rompito y listo voy a la mitad y así y así ahora el árbitro amateur el árbitro amateur hay un árbitro amateur que yo voy a ir conociendo por ejemplo hoy día hay una empresa me estoy abriendo un poco para que se entienda por lo que me habla hay una empresa que se llama 100% árbitro ¿quién la conoce? muy poco muy poca gente la conoce pero ese señor que fue un árbitro amateur ya que emitió tercera división está ahí como dice el techo tercera división el cabrón lo cito el 32 años me lo empezó a emitir como los 18 y se me ocurrió hacer una empresa de arbitraje y presta servicios y de hecho los servicios que presta el compadre recluta gente joven y el día tiene un equipo de árbitro top en el fútbol amateur y está ganando cualquier luta pero ¿por qué? porque él se se estructuró de tal modo que Jesús le andó señor un cabrón y él se estructuró de tal modo que fue una empresa de servicio arbitraje pero él contrata y los cabros están todos preparados al mismo nivel del árbitro de hecho yo mañana falto una semana completa con ellos perfecto en el estándar la teoría y ya vamos a hablar de todas 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 las tonterías ¿ya? de todas las tonterías ¿sí? donde lo vamos a bajar finitos y después las clases prácticas en cancha le vamos a ir a la cancha y le vamos a pegar en la cancha cuál y cómo se debe hacer con esta modificación cómo se debe aplicar porque es el tema ¿cómo la vamos a aplicar? ¿ya? entonces no va a ser fácil yo le decía ayer el fin de semana en la séptima región yo le decía a los dirigentes a los jugadores a los propios árbitros aplicar esto no va a ser fácil y si el jugador o el dirigente o el técnico nos sacó esto va a llegar a llegar la normal polémica que nos imagina no sé si se acuerdan que la semana pasada hablamos de la jugada que viene más adelante que habla esa jugada ya me diría la falta que fuera el arte de la cancha esa huella es un tremendo lo leo porque algunos de ellos lo van a cobrar y otros no lo van a cobrar o no se van a chalear simplemente porque yo te decía ayer en la charla y todos estos días no estaba hablando con los propios profesionales porque yo estoy interactuando en los dos lados tanto el lado como el AFP hablábamos si hay una falta imagínense usted va forcejeando el delantero con el defensa forcejeando y se le acabó la cancha se sale de la cancha al lado del postre del arco y sale por fuera ¿cuántas veces tiene enredado el suelo ¿cierto? ¿cuántas veces tiene enredado el suelo y al revés da un marotazo o sale una panadilla o un punterito o cualquier lugar eso es suficiente es suficiente si eso la falta la comete el delantero el atacante va a hacer un tiro libre ¿cierto? que hasta ayer era o esquina o mela hoy un tiro libre y si la falta es provocativa la van a poner tal y si la falta es veniente la van a expulsar hasta ahí está bien porque te expulsar al igual si tú le vas a dar un puñito fuera de la cabeza es tu padre pero ahora van a atacar la pelota si la falta la hizo el atacante la van a poner en la línea y van a robar con un tiro libre a favor del equipo defensor pero si la falta la va a poner el defensor va a hacer penales y ellos van a traer a jugar a un perón en esas características van a vencer alto porque van a decir la gente no tiene ni idea entonces ¿cómo van a ocupar un penal si la falta ocurrió fuera de la cancha? y ellos todavía no están preparados ellos todavía no saben hola buena noche ellos lo saben los muchachos que estuvieron ayer y los que de Ferroviario que venían hoy mañana y los de Mismate de Tarraín que se volvió de alto y la Juve y andaba por ahí y otros más como seis equipos queridos y los van a encontrar los jugadores pero son pocos en relación a cuántos clubes son en tercero son como 20 o 30 26 clubes o sea la cantidad de jugadores que hay la cantidad de gente que hay es inmenso entonces yo les decía a Martín al presidente y ya no conseguía hacer una charla con todos los presidentes o los dirigentes de cada club a llegar a los ajos y hacer un circulo y hablar y todas estas cosas y además esto tendrían que tenerlo ya o sea ustedes tendrían que tenerlo en sus manos en su base de datos los directores técnicos o en los pobres y los pobres las estaban viviendo realmente porque tampoco nos vamos disculpen la palabra que usan no nos vamos a estar pajeando y a ustedes les voy a estar enseñando las reglas de fuego para ellos para nosotros tienen conocimiento de algunas cosas pero no de las reglas en sí entonces para eso que en este poco tiempo que tenemos que lo vamos a aprovechar al máximo vamos a hablar de lo mediático no voy a hablar de que en la regla 1 se modificó mi mandarin de esquina hoy día puede tener publicidad o sea no puede tener publicidad pero sí puede tener el logo de la institución y lo que sea ahora sí entonces eso no me interesa no me interesa pero si me interesa por ejemplo panchar al área no interesa esto no de la regla 3 ¿qué habla de la regla 3? la regla 3 habla del número de jugadores que participan en el partido usted me dice pero pero Mario Mario Sánchez no me voy a apoyar 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 11 contra 11 sí está bien el 3rd edición la regla 3rd edición eso se mantiene está ordenadito pero hay una 3rd edición la regla de los barrios y las canchas y abiertas y de repente se ponen porque el 3rd edición le tiene una división que lo hemos repetido un asombrado Oscar que está bien ordenado bien estructurado o sea se respeta a él se respeta a todos con canchas con buenas condiciones con reja olímpica o sea está bien no tiene mayor dificultad ¿ya? y los árbitros están incluidos por Patricio González que el que está a cargo que entre paréntesis y su hijo va a fichar en primera división así que tienen información y si no la tienen tendrán bienvenido a mí pero la información está la información está entonces el número de jugadores sabemos que en la tercera división van a ser 11 contra 12 así va a empezar el partido pero si tienen menos jugadores pueden jugar hasta 7 contra 12 eso también lo saben pero ¿qué es lo que va a importar hoy día? lo que va a importar hoy día es que los sustitutos los jugadores que están en la banca ¿se entiende bien? ¿cierto? los sustitutos ustedes no entienden los sustitutos que están en la banca que ya no van a participar en el partido porque no van a hacer el cambio ellos siempre han estado desde el año 10 que se apareció la primera de los juegos han pasado 100 años los sustitutos siempre han estado bajo la jurisdicción del árbitro y de los asistentes pero a ellos nosotros no los podíamos castigar técnicamente los podemos castigar disciplinariamente ¿no? hasta ahí los sustitutos se mandaron una cagada como sustitutos ¿cierto? los podemos castigar si pero con tarjeta no los podemos castigar técnicamente hoy día cambió los podemos castigar disciplinariamente usar una tarjeta ¿ya? y si cometen la falta fuera del campo de juego ¿ya? vamos a poner la verdad en la niña y si cometen la falta en el área vamos a poder esperar un sustituto se metió en la cancha paró la pelota a esperar la juega rara no sabe cómo es mejor ¿por qué puede pasar? puede pasar que usted en un partido en los sustitutos calentando a echar al arco y de repente se le viene desde la antena se le regula y se mete el compadre y me voy a matar la pelota ¿puede pasar? si o no en el campo lo he hecho en el campo lo he hecho en el campo lo he hecho puede pasar si pasó en el campo en el campo profesional en la Argentina hace 5 o 6 años acá se le dio compadre y evitó el pueblo metiendo la tapa en la mano ¿por qué no puede pasar? si puede pasar pero si ahora si es el sustituto que se mete y para la pelota es nada y si es el técnico o el ayudante técnico o algún miembro de la banca técnica que el PF hace lo mismo también es para se investigar o sea vamos a investigar a un miembro de la banca con un penal y por qué un jugador o sea eso hasta ahora parece como una cosa totalmente fuera de sí pero es así así se modificó y así es entonces nosotros tenemos que tener tenemos que tener ¿cierto? la paciencia de ir y yo digo como evangelizando esta cuestión ah porque el amor el amor el amor el amor el amor el amor porque si no lo va a quedar en la calle entonces tienen que saberlo los árbitros de todas maneras los árbitros Los técnicos, los dirigentes y los jugadores tienen que escuchar algo también. Entonces esa es la idea de la cual yo estoy aquí y me pidió Oscar que volviera. Entonces a mí me fascina que me lo pido porque en realidad eso es lo que me gusta hacer porque me gustaría que me ríe. Ahí en la plaza de armas vamos con los micrófonos. Claro, para que se entienda todo el mundo sepa. Pero estábamos buscando una fórmula de que masificar esta información, la más fácil es matarse a todos los dirigentes de clubes y que ellos se encarguen de vaciarla. Cosa que sabemos que no va a pasar nada. Algunos lo van a hacer y ellos lo van a guardar en mi escritura y nunca se va a hacer esto. Me pasaba por los propios árbitros. Hemos ido haciendo cursos por todo el país, llegamos un CD, material de enseñanza, ta, ta, ta. Lo guardan, nunca lo guardan. Eso también se pasa con los árbitros. Yo no tengo nada en cuenta de ellos. Pero sí hay que hacer algo potente para que esta cuestión se masifique. El canal de fútbol algo está haciendo para ellos. Yo sé que el canal de fútbol se han visto. Algo está haciendo y están hablando en la televisión de estos cambios. Ojalá que lo hagan de forma más profunda para que la gente entienda. Bueno. Una pregunta. Ya le dije. Lo que pasa es que nos ocurrió esta semana y semana tras semana nos pasan cosas, la competencia local en el barrio. ¿Ya? No, en el barrio, en nosotros, en nuestra casa. ¿Para qué cosa? Y que claro, cuando en el fútbol, si alguien demora el lanzamiento lateral, no se para y se le da al otro, no se cobra tiempo. Si están haciendo con tarjeta, ¿no es cierto? No, 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 no. Solamente con tarjeta. Ya. Aquí me lo voy a apurar. ¡Juegue, señor! ¡Juegue, señor! ¡Juegue, señor! No juega. Y nuevamente. ¡Juegue, señor! Y ya, cerca de la pelota, blanca ahí. ¡Ya, un mentito! ¡Juegue, señor! ¡Juegue, mi compañero! No está haciendo tiempo. Eso va con tarjeta. Pero no podemos sancionar técnicamente. Tiene que lanzar, ¿no es cierto? Tiene que lanzar el mismo equipo. Exacto. ¿Cuándo lanza el otro equipo? ¿Cuándo lanza el lanzamiento? 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hay algunos muy bien hechos? Pero que no. ¿Vos levantan la mano? Hay mucha flexibilidad en el saqueo. Claro. Si el lanzamiento está mal hecho, lo puede repetir el otro equipo. O cuando saca del lugar que no corresponde. Claro. Si, culpada, arranca 10 metros más allá. Aquí, señor, dice que hay 10 metros para allá. ¡Juegue, mi compañero! ¡Juegue, mi compañero! ¡Juegue, mi compañero! Lo podría hacer lanzar al otro equipo. Solamente lo buscan. ¿Claro? ¿Claro? Sí, por favor. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Las que quieran? ¿Las que quieran? ¿Las que quieran? ¿Las que quieran? ¿El árbitro tiene obligación de retirar a la gente de la cancha que está metida dentro para comenzar el partido o lo mismo? Sí, sí. El árbitro es el único que tiene la facultad, ¿cierto? En el campo de juego para hacer salir a toda persona que no tenga nada que ver con el juego. Por ejemplo, en la cancha que están los dos asistentes, el árbitro, los 11 jugadores por lado, la barca técnica con su respectivo ayudante técnico, preparado físico, todo lo que sea. ¿El resto? Una otra consulta. ¿Y si la gente no viene a salir? Ah, bueno. Ahí entraba un problema. Porque si estamos hablando... ¿Está hablando tu nombre? Calvo. Calvo, Calvo. Calvo, miren. Si estamos hablando de un partido como... Insisto. De la desalición, perder a Agustín al Mumba es más fácil. O sea, es fácil. Hay gente extraña de nadie a Agustín, se sale y el partido no empieza. Y no empieza, no. Y ahí nos quedamos y tenemos que hacer salir a la gente. Pero si tenemos una cancha, pues, estuve de barrio, donde yo también jugué en la población más macea, y acá me piden llamar a Agustín, aquí me piden. Acá me piden, Agustín. Y yo estoy ahí con mi amigo. En la cancha, es abierta. Es abierta. Y el compadre, además, pues, se corre un poquito más atrás de la línea, y nada más, pues. ¿Cómo así sale esa gente? Ni que aplicar el criterio. Claro. No es fantástico. No es fantástico. No es fantástico. Y el, a un metro, correr un poco para adentro, pero no, así, muy alto. Y eso hace molestas a la gente. Y así, si hay, si hay asistentes corriendo por ahí, está esta estrechura. con los compadres va a dar un lío. Aparte que si le agregamos otra ingrediente, que nosotros sabemos, los compadres también le hacen al comerismo, le andan medio locos, qué sé yo. Es complicado. Carlos, es muy complicado. En el fútbol, la materia a materia de los barrios es complicado. Hay que tener mucho criterio y sentido común para poder sacar un partido. Entonces, le podemos pedir a estos señores que vayan al campo a materia y cumplir las reglas al pie y al destra, porque no van a terminar y les van a sacar la cresta. Eso es así. Y aquí, en Temuco, en Concepción, etc. Muchas gracias a todos nosotros. Bueno, sigamos, ¿qué es lo que nos interesa? Dijimos entonces que los miembros de la arquitectónica deberían estar en directo a sanciones técnicas. ¿Cómo? Inclusive pueden ser sancionados por un penal. Es que los equipajes quieren, claro. No creo que, tú eres técnico, ¿cierto? No creo que un día vos que se va a meter en la cancha y va a meter una pata para debiar un balón en el área, porque sabe que sale a un penal hoy día. No creo que lo vaya a hacer. Por el contrario, ya él lo tiene claro, entonces tendríamos que hablar con todo el resto de la ciudad de Montero así. ¿Cómo podría pasar? En un partido barrio. Pero en un partido tercera no creo que eso vaya a pasar. ¿Estamos? Otra pregunta, para que nos pase también en el barrio, obviamente los jugadores, y eso para que lo sepan, aquí ya vemos varios dirigentes. Nosotros, si el equipo votó la pelota, vio que un jugador rival se cayó y votó la pelota del equipo y después el equipo rival... la regla del fair play y te marcó un gol, te lo marcó, hombre. O sea, ¿qué vas a hacer? Eso es muy arriesgado, hombre. Hay una sola fórmula que lo único que influyera en la regla del juego, en relación a eso, al fair play, es que si yo paré el juego, si yo lo paré, ¿no? ¿Qué te haré de la verdad afuera? No, yo la paré. Yo jugaba en el otro paro el juego. Exacto. Para que sea atendido el jugador porque chocaba. ¿Ya? Y cayó, quedó, quedó lastimado. Y el otro equipo iba atacando. ¿Qué hago yo? Yo paro el juego. ¿Y cómo puedo reanudar? No tengo ninguna atracción, que con el balón neutral. ¿Ya? Y lo que sí se puede hacer ahora, que cuando se ejecuta el balón neutral, el jugador que toma el balón neutral no puede jugar directamente el balón, tiene que pasárselo a alguien. Si no juega directamente, tengo que repetir el balón neutral y eso para que no haga el gol. Ya. Pero la otra, cuando la tiene el equipo y el otro equipo no hace fair play, ahí se va a dar mal la cara. Porque están en un resultado que están perdiendo y pasó en guantes hace un tiempo atrás.